Hace apenas dos meses que esta exguerrillera Paula se reencontró con su hijo del que tuvo que separarse durante el conflicto, como muchas madres. Cuidar a los pequeños es la principal diferencia para la reincorporación entre hombres y mujeres excombatientes. Para las mujeres, para sus hijos y para sus familias, que se tendría en cuenta en lo social, lo político y lo económico, tampoco hemos encontrado de eso nada. Porque es el momento en que no contamos ni siquiera con un centímetro de tierra para desarrollar nuestros proyectos. Desde siempre, en las FARC, las mujeres han realizado las mismas tareas que los hombres, tanto en combate como en logística. Pero ese igualitarismo ahora supone un obstáculo para estas madres exguerrilleras que necesitan sus propios proyectos productivos. Con nosotras, si nos toca ir a cortar leña o lo que toque, vamos a la hora que sea. Claro que hay muchas dificultades para nuestros hijos ahorita porque nosotros queremos una educación, tanto como para ellos como para nosotras también como mujeres, que queremos formarnos y hay muchas dificultades. Por eso, la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida ha acompañado la reintegración en esta zona veredal. Para este fin, la Unión Europea, a través de la cooperación alemana, acaba de entregar 5 millones y medio de euros. Tejedoras de Vida pretende atender a más de 3.000 mujeres en tres años, entre otras, el centenar de excombatientes de esta zona veredal, la Carmelita. La directora de esta iniciativa, Fátima Muriel, indica las necesidades concretas de estas mujeres y el limitado apoyo del Estado. Las mujeres tenemos otras características, por ejemplo, cuando van a sembrar la caña, los hombres y las mujeres parejos, 20 hombres trabajan, 20 mujeres, pero de esas 20 mujeres, cuántas están en embarazo, cuántas están en la menstruación, cuántas mujeres tendrán sus ansiedades, sus problemas y nadie las va a tener en cuenta. La casa se necesita permanencia y seguimiento porque vienen, dictan un taller, un curso y se van y no saben cómo van. La falta de recursos y la inseguridad han provocado el abandono de muchos miembros de las FARC. En octubre, la ONU señaló que solo quedaban un 45% de los 8.000 excombatientes en las zonas veredales y advirtió de que la reintegración no está avanzando adecuadamente y puede poner en peligro la paz. Pero el gobierno colombiano asegura que ese proceso se está cumpliendo en un 75%. El año pasado, 116 personas culminaron ciclos educativos acá. 53 de ellos fueron bachilleres. Entonces, en términos de reincorporación temprana, que es lo que tenemos ya definido, vamos por un buen camino. Pero un camino todavía muy lento, según apunta el embajador alemán Michael Bock sobre algunas de las dificultades. La reincorporación avanza lentamente también y muchos miembros de las zonas veredales simplemente se fueron. Pero los que se quedan aquí tienen el gran problema de la falta de tierra. No hay tierra para sembrar. Una tierra indispensable para la reincorporación de estas excombatientes. Gracias. 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 Gracias.